Grandes Maestros.unam Muy buenos días a todos. Bueno, esta actividad previa al inicio del Gandhi Kata es antes que nada un homenaje a Shri Narayan Desai. Hecha por los participantes en el taller de arte y ciencia por la no violencia que se ha desarrollado desde septiembre hasta el día de hoy en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, también de la UNAM. Entonces, bueno, los dejamos con ellos. ¡Gracias! 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 Muy bien! Bueno, gracias. Esta actividad trató de mezclar tradiciones de India con tradiciones de México. Y bueno, ahorita antes de iniciar solamente les queremos dar un aviso. La próxima semana 13 y 14 de diciembre contaremos con una mesa redonda en el Colegio de en México, en el que participarán todos los integrantes de la delegación gandiana que nos están acompañando en este momento. En esa mesa redonda se estará discutiendo la importancia del programa constructivo que desarrolló Gandhi hace 70 años. Entonces, están cordialmente invitados. Si me permiten un segundito, les pongo ahí el cartelito para que vean los horarios y las fechas. Y ya después comenzamos. Perdón, no aparece. Fallas técnicas. Bueno, los horarios son de 10 de la mañana. Al final, al que esté interesado, les doy el lugar preciso del Colegio de México donde se realizará. Los horarios son, el 13 va a ser durante la mañana, de 10 a 2 de la tarde y el 14 será de 4 a 8 de la noche. Aquí tengo yo mi acordeón. El martes 13 es de 10 a 2 de la tarde en el Salón Alfonso Reyes y el miércoles 14 es a las de 16 a 20 horas en el Salón 55-24. Entre los participantes estarán Saltiela Latriste, representando a Luna, Emilio Álvarez y Casa, el embajador Rogelio Garanguillón, obviamente Shri Narayan Desai, Radha Bhatt, que es la directora de la Gathe Peace Foundation, Sangamitra Desai, Yotul González, Rayendra Kimani, entre otros. También estarán el señor Pietro Ameglio, Sonia De Otto, Saruba Dube, Yotul González, el señor Benjamín Preciado Solís y Javier Sicilia. Bueno, antes de que iniciemos el curso, nos pide Shri Narayan Desai unos minutos para iniciar en punto de las 11 y media y dar la oportunidad a que llegue a quienes tenían contemplado hacerlo así, para iniciar en punto de las 11.30. Yo quiero platicarles un poco de DescargaCultura.unam, que es el sitio de internet que hace la coordinación de difusión cultural, es un sitio de podcast culturales, en el cual van a poder ustedes escuchar este y otros cursos adicionales. Esta es la dirección electrónica, es www.descargacultura.unam.mx. Todos ustedes han recibido postales o separadores con la dirección electrónica. El acceso y el uso de este sitio es totalmente gratuito, está abierto a cualquier persona, es de acceso totalmente universal. Y ahí podrán descargar materiales literarios. Hay poesía, cuento, novela, ensayo, crónica, todo en formato de audio, exclusivamente, no hay video, es exclusivamente audio, para escucharlo desde su computadora personal o cargarlo, más bien descargarlo a su dispositivo móvil y llevarlo con ustedes. También podrán encontrar en DescargaCultura.unam, música, música de la que se produce en la universidad, de la OFUNAM o de la Orquesta Sinfónica de Minería. Hay teatro, radionovelas, teatro en atril, tenemos conferencias, materiales de divulgación de la ciencia y cursos magistrales, entre los cuales podrán encontrar este. Algunos de los cursos que se han impartido a lo largo de este año y del año anterior y que algunos de ustedes pudieron disfrutar, otros no supieron de ellos y los invitamos a unirse para futuros cursos, fueron los que impartieron profesores de muy alto perfil universitario, entre los cuales se encuentran el doctor Álvaro Matute, la doctora Margo Glanz, el maestro José Luis Ibáñez, el doctor Vicente Quirarte, la doctora Julieta Fierro, la doctora Elsa Cross, que precisamente dio un curso muy interesante sobre raíces de la cultura hindú, que seguramente muchos de ustedes querrán escuchar, es un planteamiento diferente, pero por supuesto complementario a todo lo que hemos venido aprendiendo aquí. Entonces, pues este material está a su disposición, mucho les agradeceremos, que si les gusta lo difunden, lo difundan, pasen la voz y pueden seguirnos también en Facebook y en Twitter. Recuerden, es www.descargacultura.unam.mx. Si tienen alguna duda en cuanto al uso de este sitio, por supuesto estaremos a sus órdenes para aclarárselas. Todas las personas que estamos aquí trabajando en la organización de este curso, formamos parte de este equipo y estaremos con todo gusto a su disposición para aclararles cualquier duda. ¿Cuándo comienzan las actividades? Todavía el programa, las actividades, te refieres a los cursos del ciclo de grandes maestros, todavía no está definido el programa. Ustedes podrán tener información en la página www.grandesmaestros.unam.mx Pero ya que tenemos sus direcciones y si ustedes nos lo permiten, por supuesto el que no esté de acuerdo con que nos lo avise, no recibirá ningún mensaje de nosotros, pero quienes quieran que les enviemos, bueno, quienes no nos digan que no, recibirán un correo de parte de nosotros avisándoles antes de que demos a conocer los cursos en medios de difusión y en Gaceta Universitaria. Ustedes serán los primeros en saber de estos cursos para poder inscribirse con tiempo, porque además son en espacios más reducidos que este y muchas veces el cupo se agota rápido. A ver, la mesa redonda. A ver, la mesa redonda. La mesa redonda. En la mesa redonda. La mesa redonda. La mesa redonda. Para tener muy impresionante y hermosa la ceremonia que le hicimos inicialmente. And I consider that as your expression of honor to Gandhi and your blessings to me. I am very thankful to the volunteers who performed this ceremony. From India, and organized this Gandhi Kata. Especially, I am very grateful to those who made the arrangements for our hospice and who will continue to be our anfitriones. My special thanks to the translators who have been continuously and simultaneously translated five days. And I have been meeting people who have understood only Spanish and not English, and from every time I gather to the translators. And I have been excellent and I am very grateful to go to the translators. My personal thanks to the three musicians you see, one of them has already become my friend, because he every morning came for... And I was surprised at the speed with which he adopted the Hindi pronunciation. A pronunciation that was absolutely alien, but with just one suggestion from me, and he would sing like a Hindi singer. And I am very grateful to you. And I don't think I can mention everybody, not only me, not only me, not everyone, but everyone who has helped me, and who may be strong enough enough for this whole nature. Thank you, Master. My thanks. My thanks. At the end of this session, we will not have any formal thanks, etc. Usually, in Gandhi Kathas, we ended up with a song of praise. And I was incredibly surprised to find a song that we started today. We are going to end with the Mupati Naka Raja Rang, and we started with that. And so, thank you for the selection of that song. And then, I think that's all that I would say. Thank you very much. And thank you very much. Thank you very much. Thank you. Y, for now, this final day, it's going to be a day of serious effects. tendremos un día para hablar de asuntos muy serios. No me avergüenza como le sucede a algunos ingleses que se sienten un poco avergonzados por expresar sus emociones. Yo no me siento así. Gandhi fue una persona que enseñó que los seres humanos aprenden a través de su corazón mucho más de lo que pueden aprender a través de la cabeza. Así pues, si nosotros expresamos los sentimientos que albergan nuestro corazón, no necesitamos sentirnos avergonzados o tímidos al respecto. Gandhi voy a hablar de los últimos 18 meses aproximadamente de vida de Gandhi. Era el fanatismo fundamentalista el que podría decirse fue la causa de muerte de Gandhi. y tenemos que pensar muy seriamente en el fundamentalismo para poder encontrar o averiguar si es que nosotros también tenemos una parte fundamentalista dentro de nosotros. En el Gandhi Kata debemos considerarlo como un proceso de purificación personal. debe brindarnos la oportunidad de entender nuestra propia persona, nuestra propia forma de ser. Esa es la razón por la que quisiera decir unas cuantas palabras sobre el fundamentalismo el fundamentalismo que se encuentra en probablemente en casi todas las religiones organizadas del mundo. desafortunadamente ninguna religión está libre de ese fundamentalismo. en la mayoría de las religiones del mundo se empieza con una intención muy noble y hasta santa podría yo decir la intención de conjuntar a los seres humanos de unir cada vez más a los seres humanos. el propósito es muy bueno eso es generalmente el propósito inicial de todas las religiones pero de estas religiones se derivan sectas grupos diferentes que comparten la misma religión pero que se separan o se dividen los seguidores de estos grupos religiosos pero en esencia todo está bien porque puede haber diferentes puntos de vista sobre lo que es bueno y diferentes puntos de vista que se expresan tal vez de maneras diferentes pero que representan o expresan las diferencias que existen entre estos diferentes grupos religiosos y que luego constituyen diferentes sectas. de las sectas surge el sectarianismo y los isms es como conjuntar ideas en compartimentos que están cerrados al vacío y eso hace que la idea quede alejada del pensamiento. el sectarianismo cuando finalmente se convierte en algún tipo de ism es como el tratar de hacer que la cabeza se ajuste al tamaño del sombrero cuando la situación es tal que es el sombrero el que debe ajustarse a la cabeza es eso lo que pasa con los isms hay un sombrero ya listo preparado de una sola medida y uno trata de hacer que la cabeza de uno se ajuste a ese sombrero algunas veces apretándolo o agrandándolo o recortándolo y esto sucede no solamente con la religión sino también sucede entre los partidos políticos entre las diferentes ideologías económicas sociales y eso es lo que hace que se creen estos pequeños grupos que dividen y no solo dividen sino que institucionalizan las divisiones y con este institucionalismo de la división es que se desarrolla el sectarismo y este sectarismo que estrecha las ideas tenemos entonces como resultado que si le agregamos la impaciencia o el ego o algunas veces si agregamos a este sectarismo la imposición de las ideas propias sobre los demás cuando imponemos nuestras ideas sobre los demás todo eso es lo que da origen al fundamentalismo existen algunas características en el fundamentalismo que hay que considerar la mayoría de los fundamentalistas piensan más en el pasado que en el presente esto es lo que sucedió hace ya algunos años y entonces tenemos que comportarnos de la misma manera que en aquel entonces aun cuando la historia haya cambiado de aquel entonces al presente pero los fundamentalistas tratan de mantenerse a esa antigua historia esa es una de las características del fundamentalismo otra característica es aún más importante a considerar esta es que le asignan mayor importancia a la ciencia y a las ceremonias o a los rituales que ha los aspectos esenciales o valores que hay dentro del corazón para los fundamentalistas un ritual es mucho más importante que un valor y para esos rituales pueden estar dispuestos tal vez hasta ser violentos algunas veces también son crueles como parte de esos rituales y esa es la historia el final de la historia ese es el fin de la historia que inicialmente quería conjuntar a los seres humanos termina separando entonces a los seres humanos es este fundamentalismo el que finalmente hizo que Gandhi muriese pero con ello terminaré y voy a hablar acerca de los sucesos que tuvieron lugar como un año y medio previo a la muerte de Gandhi y como se desarrollaron las situaciones llevando a esa terrible tragedia que no solamente mi país experimentó sino que todo el mundo experimentó el 30 de enero de 1948 en una reunión ejecutiva de la liga en la India y no voy a hablarles acerca de los diferentes partidos políticos sino que trataré de centrarme en algunas de las ideas que se desarrollaron porque estos detalles tal vez no tengan significado o sentido para muchos de ustedes y no tiene significado alguno en la historia es por ello que no me adentraré en esos detalles pero en una de esas reuniones en 1946 la liga musulmana decidió que tomaría en acción directa y a la líder de la liga musulmana que a lo largo de toda su vida fue un constitucionalista que difería de Gandhi y de Satyagra porque él pensaba que el no cumplir con la ley era algo que iba en contra de la constitución y Gandhi dijo yo solamente rompo las reglas que son injustas pero estoy dispuesto a aceptar todo el castigo y o las sentencias que la ley considera que yo merezco si yo rompo o no cumplo con la ley pero yo tiendo a cumplir con la ley en general yo no estoy en contra de la constitución pero eso era lo que pensaba sin embargo se pensaba que Satyagra era en contra de la constitución pero el líder dijo ya llegó el tiempo en que tenemos que tomar acciones en contra que son inconstitucionales y la solución dijo bueno vamos a tener que tomar acción directa y descrito en términos muy sencillos él dijo queremos la independencia pero los británicos tienen muchas armas y había otro partido que estaba en desacuerdo y era el congreso internacional el congreso internacional también tenía su arma la arma que ellos querían utilizar la llamaban Satyagra no debemos olvidar que la liga musulmana también tenía armas de fuego y el tiempo estaba maduro para utilizar las armas de fuego al salir de la reunión salieron salieron los generales y le dijeron cómo define usted su pistola su arma de fuego inmediatamente él se dio cuenta que lo que se había dicho en la reunión del comité no podía expresarse ante el público dijo entonces yo no quiero hablar de estos asuntos políticos con periodistas y se alejó pero los periodistas siguieron tras el asunto y le preguntaron a la Katalajan pero fueron muy astutos en esta ocasión los periodistas no le preguntaron nada sobre las armas y el uso de armas sino que a cambio le preguntaron ¿cómo definiría usted esto de tomar acción directa? entonces Yathalajan dijo todo lo que esté fuera de la constitución es una acción directa el representante de Bengal hizo la misma pregunta y el representante de Bengal Nazibuddin dijo usted no nos preguntó lo que era la acción directa nosotros lo sabemos y por suerte no estamos vinculados a la no violencia así es que nosotros sabemos lo que quiere decirse con acción directa nosotros afortunadamente no estamos involucrados en utilizar este papel de la no violencia alguien del noroeste dijo sin el derramamiento de sangre sin que fluyan ríos de sangre en tierra india queremos obtener lo que queremos entonces este componente de la no violencia se incluyó todo lo que fuese fuera de la constitución era válido y era el momento de utilizar armas de fuego solamente en casos extremos en el 16 de agosto de 1946 un día menos del día previo a la independencia el 16 de agosto se eligió como la fecha para iniciar el día de acción directa y la ciudad de Calcuta fue la elegida tal vez porque Bengala en aquel momento era el único estado en la India que tenía un ministerio de la liga musulmana la capital de ese estado fue elegida como el sitio para tomar acción directa y cinco días de tremenda violencia tuvieron lugar pero aún cuando Bengala era un ministerio de la liga musulmana y Bengala tenía una mayoría de musulmanes en su población la ciudad de Calcuta no tenía una mayoría musulmana en su población entonces al final de esos cinco días un mayor número de musulmanes murieron que el número de hindúes que fallecieron los últimos días casi todos los que murieron sin embargo eran hindúes pero en los siguientes tres días hubo mucha violencia y murieron muchos musulmanes hubo igual crueldad y violencia y muertes en ambos bandos se hablaba de los musulmanes muertos y los hindúes muertos lo que estoy tratando de explicar con esto es que la estrategia no funcionó porque el cálculo que se llevó a cabo estaba equivocado y no aun cuando estaba el ministerio apoyando a los musulmanes posteriormente se dilucidó que todo el petróleo o la gasolina que se utilizó para quemar las casas había traído a veces traído en los vehículos que se les habían dado a los ministros y estaba racionado había racionamiento la gasolina no se podía conseguir fácilmente sin unas tarjetas que se les daban a los ministros yo quisiera decir algo y que quiero señalar el gobernador de Bengala y casi todos los gobernadores de los diferentes estados en la India este caballero había el señor Burroughs él casi todos los gobernadores eran ingleses y este señor Burroughs el gobernador Burroughs envió tres reportes al virrey que era digamos el gobernador general quien estaba en el centro del gobierno y luego envió también copias al ministro encargado de asuntos de la India y lo que quiero señalarles es que al tratar de describir la violencia objetivamente diciendo cuántos habían fallecido y cuántos lesionados y cuántas casas se habían incendiado robos había habido toda esa información fue diseminada el gobernador tenía esta información específica y fue casi toda esta información reportada de manera correcta pero los tres reportes que escribió terminaba con una enunciada diciendo a pesar de toda la violencia no se ha dañado la propiedad británica o a los seres o a los ciudadanos británicos él estaba satisfecho de que eran los indios quienes estaban luchando entre sí y ninguna propiedad ni ningún ciudadano británico había sido lesionado en estos actos de violencia ese era el factor común en todos los reportes que se habían redactado y en el año tras la tragedia de la división de la india estaba el juego británico de dividir y vencerás y eso es lo que estoy tratando de enfatizar cuando hablo de este detalle lo que sucedió en este día de acción directa porque estos actos continuaron durante varios días lo que resultó de esto fue un lema más musulmanes murieron entonces tenemos que vengarnos venguemos a Calcuta era el eslogan que resultó de todo esto que casi inmediatamente se puso en práctica en áreas en donde había una mayoría absoluta de musulmanes este era el distrito en bengala en la parte sureste de bengala llamada nortli ahí obviamente la violencia se multiplicó cada vez hubo más violencia este era un área rural principalmente el vehículo más común para el transporte eran parcos pequeños lanchas porque es una zona llena de ríos y entonces el medio de transporte más utilizado eran estos pequeños botes y había pequeños puentes para cruzar los diferentes canales todos estos puentes fueron tomados evitando el paso a cualquier hindú a cualquier hindú que quisiese cruzar el puente no describo la violencia no describo la violencia porque la violencia es lo que es universal lo que vemos es prácticamente igual a violencia a veces hay colores ligeramente diferentes con diferentes formas pero el significado de la violencia es el mismo y la sangre de toda es del mismo color la sangre de los musulmanes la británica la de los hindúes los estadounidenses toda la sangre de todos ellos es del mismo color gandhi que en aquel entonces estaba en delhi escuchó sobre los sucesos que estaban teniendo lugar y decidió de hecho tenía planes de liberar Sivagram la pequeño poblado donde vivía en su antiguo ashram de Sivagram tenía planes de irse al día siguiente pero cuando escuchó los hechos dijo no más vale que vaya al lugar donde está rampante la violencia para ver si puedo desempeñar un papel para crear la paz ahí en lugar entonces de ir al sur Sivagram se fue al este a Bengala y y como dijimos para acercarse había que utilizar grandes barcos algunas veces barcos a vapor porque el río Padma que es la confluencia del río Ganges y y Bermaputra es el punto donde se unen ambos ríos y después que se unen ambos ríos se llama Potma que tiene 30 kilómetros de anchura ese río y el agua fluye enorme con 30 kilómetros de amplitud y la mayor parte del tráfico a lo largo de ese río es con barcos de vapor entonces estaba navegando diferentes grupos se reunieron con él y le brindaron información que para Gandhi debe haber sido no del todo desconocida dados los argumentos por lo menos esos argumentos eran conocidos yo trabajaba como voluntario de paz en el Shanti Senai y lo hice durante muchos años en diferentes partes de la India y en diferentes ocasiones de levantamientos violentos en la India aún para una persona como yo los argumentos que estas personas que reportaron ante Gandhi ahí en 1946 no eran argumentos que me fuesen desconocidos ni lo son ahora algunos de estos argumentos me sonaban y me suenan muy familiares hoy en día porque es siempre el mismo tipo de argumento el que se presenta por parte de quienes perpetran actos de violencia y es el mismo tipo de argumento que presentan los que son víctimas de la violencia se dice bueno no hubo violencia no a la India hubo un poco de violencia pero las personas quieren culparnos de la violencia por lo que están exagerando y es una es culpa de los medios y he escuchado este argumento en el 2002 en Punjab hubo muchísima violencia en mi estado y decía no las personas de los otros estados quieren acusar a Punjab y por eso dicen que hubo aquí violencia Gandhi entonces sencillamente se mantuvo callado mientras le estaban haciendo las descripciones y le decían que no había violencia en Norkali mientras Gandhi descendía del barco en Shambur que estaba unos cuantos cientos de kilómetros de Norkali y él dijo si dicen ustedes que no hay violencia ¿por qué veo un campamento de 50 mil personas aquí? Estas 50 mil personas que están aquí que acaso no les gustan sus hogares sus casas acaso no quieren vivir en sus propias tierras donde han vivido siempre acaso estas personas ¿por qué fue que salieron de Norkali y se reunieron todas estas personas aquí en este campamento de refugiados en donde probablemente ni siquiera tienen suficiente alimento ni instalaciones sanitarias ¿por qué están estas personas aquí? Esto fue lo único que preguntó Gandhi y aquellos que se estaban ahí quejándose dijeron no, esto es tan solo para culparlos obviamente ante la pregunta de Gandhi no tuvieron una respuesta y las víctimas dijeron bueno es que la dificultad es que la policía allá y los militares que después llegaron a Norkali estaban imponiendo la ley y el orden y todos ellos eran musulmanes y es por eso que hubo toda esta violencia que la minoría o quienes son las víctimas tienden a quejarse solamente en contra de la policía y Gandhi dijo bueno yo quiero ayudar a toda su área el área donde todos nosotros no requeriremos ningún cuerpo policíaco ni militares para conservar la paz entre nosotros así pues si ustedes dicen que dado que ellos eran musulmanes fue que se dio origen a la violencia por favor coinciden que aún este argumento es un error común en India utilizamos la palabra communal para aquello que se refiere a una religión no es se habla del comunismo musulmán o de alguna otra religión algunos de ellos dijeron que los hindúes no tenían fe en nosotros les estamos pidiendo que regresen a sus poblaciones de origen pero no creen en nosotros así que no sé todos ellos por lo tanto se quedan aquí en este campo de refugiados y dijo bueno tal vez ellos tal vez no confíen en ustedes pero yo sí confío en ustedes y yo estoy entonces dispuesto a ir a su distrito y visitar todos los hogares que hay ahí para ver por mí mismo qué es lo que ha sucedido los musulmanes no esperaban esto que dijeron estamos muy dispuestos a llevarle ahí pero dijo Gandhi yo voy con ustedes Gandhi tenía un mensaje que podía dividirse en dos un mensaje para ambos grupos religiosos para las víctimas que en este caso eran hindúes él dijo quiero decirles es una sola cosa que aun cuando han sufrido no se atemoricen y la única manera de poder resistir a la violencia es siendo valiente no se atemoricen para los musulmanes su mensaje fue ninguna religión del mundo enseña o predica que se mate a las personas inocentes y si solamente entienden esta parte de su religión tal vez entonces deben considerar que han matado ustedes a personas inocentes estos fueron los dos únicos mensajes no tengan miedo traten de entender su religión adecuadamente fue un mensaje para los musulmanes y esa era su manera normal de comunicar sus ideas a lo largo de su vida y cada acción que llevaba a cabo lo ponía a pensar en sí mismo a llevar a cabo un ejercicio de introspección a llevar a cabo un ejercicio de examen personal y de autopurificación y dijo muy bien yo hablo de valor hablo acerca de no tener miedo de ser audaz y ballenen hombres y mujeres junto conmigo puedo como puedo yo llamar a esto un acto de valor si yo me estoy moviendo en este grupo de 25 personas porque diferentes personas de la India se reunían para acompañar a Gandhi y él dijo en Noa Kali voy a tratar de ir con el menor número de acompañantes posible y entonces les dijo a sus voluntarios algunos de los cuales eran muy conocidos otros eran personas totalmente desconocidas pero a todos ellos les dijo todos ustedes deben irse en parejas una que hable bengalí y la otra persona que sea de fuera para que puedan tener quien les ayude al comunicarse un bengalí y otro no bengalí entonces para sí mismo el profesor Nerval Comarbus que era un bengalí muy conocido y un maestro de antropología él ofreció acompañar a Gandhi y Gandhi en ese sentido era una excepción porque había otra persona que iba con él del sur de la India así es que fue la excepción acompañado con dos personas pero en el resto de sus voluntarios se diseminaron en parejas y todos estos eran voluntarios Gandhi no les dio instrucciones detalladas sobre cómo actuar qué hacer bajo determinadas circunstancias probablemente una de las razones por lo que hizo esto es porque él mismo estaba tratando de encontrar diferentes métodos para lidiar con este tipo de violencia y la otra razón pudo haber sido que él quería que su gente encontrara estos medios por sí mismos en lugar de recibir instrucciones de arriba y él dijo bueno con su experiencia con su inteligencia y con sus sentimientos de afinidad de afinidad a favor de la humanidad como un todo y con base en su preocupación sobre la violencia deben ustedes tratar de encontrar sus propios mensajes a comunicar entonces piadral que era su secretario y quien le acompañaba fueron a Bengala y se asentó en una población en donde casi todos los hindúes murieron y dijo yo voy a vivir en esa aldea y otra persona con él que era de Bagiam que no conocía el idioma de todas maneras fue con él ahí y pensó que encontraría alguna persona de Bengala que le ayudase para comunicarse y dijo con base en las dos instrucciones que Gandhi me ha dado no hablaré sobre la religión solamente hablaré sobre el valor después de unos cuantos días una chica de 11 o 12 años acudió a él y le dijo señor me gustaría ser miembro de su ashram pero había un ashram pero en esa pequeña casita donde se quedaba Aram ella le llamaba como el ashram de Araya le dijo yo quisiera estar con usted porque todos mis familiares murieron fueron asesinados el mes pasado y me gustaría estar con usted porque me siento segura con usted y Alderan dijo muy bien pero con una condición cualquiera que quiera vivir conmigo tiene que hacer el voto de la intrepidez y la audacia probablemente ella no estaba muy consciente de la seriedad que eso implicaba y dijo yo estoy muy dispuesta a hacer el voto desde el ser intrépido y ahogaz del ser valiente y entonces él dijo muy bien te voy a dar este papelito en el que enviaré un mensaje a mi hermana Sushila quien está en otra población en otra aldea con el mensaje de Gandhi ve con ella y tráeme la respuesta a esta carta y le dijo sí como no así lo haré yo conozco esa aldea y también conozco el camino para llegar allá pero ¿qué hay de un escolta? ¿quién me acompañará? y entonces Perlán dijo estás hablando de alguien que te acompañe y al mismo tiempo dices que estás dispuesto a hacer el voto de la valentía o de la intrepidez alguien que hace un voto de audacia o de ser intrépido no necesita una escolta ah eso es lo que quiere decir le respondió a la chica de 11 o 12 años y entonces la niñita dijo muy bien estoy dispuesta a hacerlo y casi se fue corriendo el camino en Orkali esos caminos son muy estrechos pasan a través de bosques de palmeras de coco y hay acantilados y las plantas son mucho más altas que los seres humanos y los caminos pasan a través de esos árboles y a veces decía que había violencia en todo el distrito sin embargo esta chica esta niña pequeñita caminó corrió a veces caminaba lentamente a veces rápidamente hasta llegar a la aldea donde estaba la hermana haciendo más o menos el mismo tipo de trabajo que su hermano luego hablaremos más en detalle al respecto y le dijo esta es la carta que te manda tu hermano y quiere una respuesta entonces le escribió la respuesta y le dijo aquí está la respuesta a la carta y regresó y dijo esta es la respuesta de tu hermana le dijo muy bien ahora si ya estás calificada para quedarse conmigo en mi casa así es que te puedes quedar unos cuantos días después de esto cinco días o más un joven vino de uno de los campamentos de refugiados todos habían abandonado sus casas por la violencia este joven vino de uno de los campamentos de refugiados para hablar algunos asuntos con Maralán y dijo nosotros estamos dispuestos a regresar pero necesitamos ciertas seguridades y bueno estuvieron discutiendo durante cierto tiempo cuando acabaron discutir ya estaba oscuro en el este de la India el sol se pone más temprano que en otras partes del país así es que para esa hora estaba oscuro este joven fuerte saludable y dijo bueno ahora queremos regresar al campo de refugiados y la pregunta común era ¿qué hay sobre una escolta? por favor bríndanos algún tipo de escolta dijo si tengo una escolta para ustedes esta chiquita será su escolta porque ella ha hecho el voto del valor y estoy seguro que con ella estarán ustedes seguros y el joven y el joven se sintió avergonzado dijo no bueno mis amigos y yo podremos regresar sin problemas juntos se estaba trabajando a favor de la paz el mensaje para lograr esto era el valor y la hermana Sushila era un doctor de hecho fue el doctor de Gandhi durante muchísimos años pero no vivía con Gandhi ni trabajaba con Gandhi en ese momento ella también había ido hacia otra aldea había un joven no recuerdo qué edad tenía pero era una persona joven que era de Bengala con ella ella sí estaba acompañada por este joven Bengali y en el transcurso de unos cuantos días Sushila le dio instrucciones de este joven Bengali desde el primer día y principalmente trabajaron Sushila trabajaba a favor de la paz al servicio de los pacientes Gandhi les había pedido a cada uno de ellos que encontrasen su propio modo de trabajar a favor de la paz ella abrió su pequeña clínica y las personas venían de esa aldea y de algunas otras aldeas la consulta médica porque durante la situación violenta en Noarkali casi todos los médicos de ese distrito habían salido huyendo y ella no había médicos y ella era el único médico que estaba dispuesta a ayudarles porque había montado su pequeña clínica entonces vinieron personas de todas las diferentes aldeas algunas de las cuales estaban a gran distancia para solicitar ayuda y consejo para resolver sus problemas pronto después de esto un hombre llegó a la aldea y tenía una herida este señor tenía un muy fuerte dolor como resultado de una cortada muy profunda en el pie al mismo tiempo esta persona había abusado de otras personas y utilizaba un lenguaje eso es y saben a quién iba dirigido el lenguaje eso es a los médicos de Noarkali que ya habían huido para ese entonces donde este señor decía a estos médicos que son unos cobardes pero supe que uno de los asociados de Gandhi tenía una clínica y por eso vine puede usted tratarme ella le examinó vio la herida que tenía era una herida muy profunda pudo haber habido gangrena si ella no hubiese podido ayudarle a tiempo tenía como dos días la herida pero era bastante severa entonces ella le dijo bueno llegó bastante tiempo pero primero debemos hacer un primer tratamiento y mañana tal vez pueda decirle si su pierna va a tener que ser amputada o si la podemos salvar el joven el joven asociado de Sushila el Bengali que había elegido Sushila para que fuera con ella y en quien ella había dado instrucciones para dar primeros auxilios estaba tratando a esta persona este hindú lavando la herida y vendándola curándola durante este tiempo Sushila hizo algunas preguntas y averiguó algo sobre esta persona que había llegado porque algunas personas habían empezado a cuchichar entre ellos y mientras esta persona estaba bendiciendo a la doctora Sushila y al joven Bengali que le habían tratado Sushila dijo que bueno que ella se siente un tanto aliviado pero sabe conoce a este joven que le acaba de vendar su pie su pierna le conoce este indio dijo ¿cómo lo voy a conocer? si él es aquí un voluntario yo no le conozco y Sushila una vez más preguntó y le dijo vean con atención tal vez le conozca entonces él se quedó viéndolo otra vez y dijo bueno así el rostro parece un tanto familiar un tanto conocido pero aún así no sé quién es Sushila dijo entonces ¿se acuerda de este poblado? ¿se acuerda que hace aproximadamente un mes o 15 días no recuerdo en qué fecha exactamente usted mató a todos los miembros de una familia y este es el único miembro de esa familia que no estaba presente en ese entonces porque había ido a otra aldea a comprar algo y por ello fue que es el único sobreviviente esta persona es quien acaba de tratar Sushila entonces estaba trabajando a favor de la paz a través del servicio que brindaba de Vela también estaba trabajando a favor de la paz a través del valor la hermana de Gandhi estaba también trabajando a favor de la paz a través del servicio médico que brindaba porque esa era su profesión Bibilán estaba ella pertenecía a un ashram y pertenía a la comunidad de North Carolina y esta persona dijo no necesito a ninguna otra persona para viajar sola solo iría a esta aldea en donde había una mayoría de musulmanes pero después de los actos violentos ya no había hindúes viviendo ahí todos eran musulmanes sin embargo ella permanecía en esa aldea y se había establecido relaciones con la mayoría de los pobladores y después de algunos días averiguó que había un pequeño templo en el que había ciertos cuchillos que permitían cortar el coco a tres millas de distancia de ese pequeño templo se habían robado esos cuchillos y se decía que se habían tomado esos cuchillos para actos de violencia entonces Vivi Antussalam Antussalam verificó y se dio cuenta que sí las tres dagas se las habían llevado ella dijo estos cuchillos o dagas tienen que regresarse al templo los habitantes de esa aldea dijeron cómo si se los llevaron ella dijo yo no sé yo quiero esas tres cuchillos o dagas de regreso en el templo pero es ridículo no pueden regresar le contestaron y ella dijo no quiero discutir lo único que haré es no comer hasta que los cuchillos regresen al templo entonces hablaron con sus soldados y dijeron bueno esta es una persona que fue muy clara y una persona respetable porque ella llevó sus cinco puyas cada día y sabe mucho más sobre el islam que el resto de los pobladores era una persona digna de respeto y ella dijo no no voy a consumir alimento alguno y pronto averiguaron que ella realmente no nada más hablaba de no tomar alimento sino también de no beber así es que estaba ayunando y no tomando agua estaban preocupados y al mismo tiempo enojados con esta mujer que venía del campamento de Gandhi que se estaba comportando de una manera casi imposible y pidiendo que se llevaran a cabo estos actos ella oraba y hacía meditación y no hablaba mucho y la mayor parte del tiempo permanecía callada en ayuno sin tomar agua y dijo que si no ayudaba a Abdu Salam para que se llevase a cabo algún cambio no hubiese cambiado entonces le vi un mensaje a Gandhi diciendo Abdu Salam está ayunando pero está ayunando sin tomar agua y puede esto llevar a una condición muy seria Abdu Salam era una persona muy delgada y pequeñita si creo que no pesaba más de 35 kilogramos era una persona muy pequeña pero con una mente muy fuerte y firme Gandhi le envió una carta una de las oraciones decía Abdu Salam soy un experto en el ayuno así es que más vale que aceptes mi consejo está bien el ayunar es decir no comer alimentos pero aquel que ayuna tiene que beber tanto líquido cuanto sea posible porque las toxinas del cuerpo pueden eliminarse a través del agua que se bebe así es que tienes que beber tanto agua cuanto sea posible ese es mi consejo como experto en ayuno de manera renuente aceptó el consejo y dijo muy bien si tú dices aceptó y empezó a beber agua a partir del cuarto día pero continuó con el ayuno una semana dos semanas tres semanas transcurrieron y para ese entonces dos de los cuchillos llegaron al templo el tercero no llegaba y ella continuaba con el ayuno una vez más Per Tareval intervino y le envió un mensaje a Gandhi diciéndole esta es la situación ya dos de los cuchillos regresaron siempre estaba atento con lo que sucedía entonces envió este mensaje a Gandhi en este momento Gandhi dijo no debo ir allá entonces fue a la aldea donde Viviat Salam estaba ayunando y reunió a pobladores de diez aldeas cercanas a esa aldea y les pidió que firmasen un papel en donde se establecía que nosotros vamos a garantizar la paz de estas diez aldeas no habrá violencia en nuestras poblaciones y Gandhi dijo a final de cuentas el ayuno tenía como objetivo el ser una causa para la paz y estas personas ya prometieron mantener la paz así es que tú debes cesar el ayuno si ellos no cumplen con su prometa entonces me uniré a ti en el ayuno eso satisfizo a Antussalam y ella cesó el ayuno el día 25 al día 25 de haberlo iniciado Antussalam estaba trabajando a favor de la paz a través del autosufrimiento como ven hay diferentes maneras de trabajar a favor de la paz y me parece que tal vez la intención o tal vez no era esa la intención pero fue de alguna manera parte de la fe que tenía Gandhi de que fuesen estos voluntarios y por sí mismos encontrasen los medios para trabajar a favor de la paz él también estaba trabajando pero unos cuantos días después estaba pensando de manera furiosa continuamente sobre sí mismo y en qué tipo de trabajo hacer y qué tipo de cambios debía llevar a cabo en su vida y demás y él dijo bueno esto parece ser un peregrinaje sagrado para mí llevo cinco días en la ciudad de México y algunos de ustedes que han escuchado el Gandhi Kata me han venido haciendo preguntas acerca de la religión y el porqué no se menciona con frecuencia a Dios en algunas de las canciones que yo escribí y demás y si eso y si cuando hablo de Dios se refiere a un Dios en lo particular y el primer día me parece que lo dejé bien claro que Gandhi hablaba de espiritualidad no tenía nada que ver con alguna religión particular organizada a él le gustaba llamarse sí una persona religiosa pero como acabamos de discutir no era un fundamentalista religioso así que él dijo bueno este es un peregrinaje para mí y si yo voy a un templo tengo que quitarme los zapatos no puedo llevar mis zapatos dentro del templo y Norhali para mí es un templo entonces cuando yo camino por Norhali no usaré calzado y ahí fue caminando descalzo estaba semi hambriento porque había violencia en otro estado vijar en donde los hindúes estaban mandando a los musulmanes y les envió un correspondiente decía diciéndoles que si no cesaban esos asesinatos él ayunaría hasta morir y para ese entonces residió bajo un poco la violencia y él dijo no bueno por lo menos debo de alguna manera ayunar aunque sea un poco por lo que no estaba comiendo cereales que es la principal fuente de energía en la dieta de la India 600 calorías al día era su consumo de energía eso les indica un adulto requiera como 2000 y 2500 calorías al día de energía y él estaba consumiendo solamente una cuarta parte de lo que debiera 600 calorías al día trabajando 16 horas al día caminando de una aldea a otra había algunas personas que no querían que Gandhi caminase por ahí algunas veces en las estacas donde estaban los pequeños puentes para cruzar los riachuelos de los pequeños ríos los cortaban para que esta persona mayor se cayera pero era tampoco su peso que podía caminar por los puentes sin que se rompiera sin que se cayeran y luego tal vez también sabían que a Gandhi le gustaba la limpieza muchísimo entonces trataban de obstruir su camino ensuciando los caminos tirando en ellos suciedad incluyendo las heces humanas para ese entonces una niña Mulu Gandhi que era la sobrina y nieta de Gandhi el abuelo era un primo distante de Gandhi ella estaba ahí y había tres porque estaban el escribaro había dejado ya Gandhi y no podía caminar ya con Gandhi entonces lo encontraba muy difícil y se fue entonces estaban Gandhi y la sobrina y dijeron bueno la gente ya ensució este camino así es que por favor esperen un poco y Gandhi dijo esto nos da una oportunidad de limpiar el camino y entonces recogieron algunas hojas de unas plantas grandes crearon algunas escobas y empezaron a limpiar los caminos y estas malas acciones lo habían hecho algunas personas de otras aldeas muy probablemente con instrucciones desde Calcuta desde las cabecillas de la liga las personas a nivel local realmente no estaban asociadas directamente con todo esto y dijeron ah Gandhi está limpiando los caminos debemos ayudar y entonces se unieron a Gandhi en la limpieza de los caminos ese tipo de actividad el visitar un hogar tras otro luego la que el primer gobernador de la India fue el suegro de Gandhi hasta cierto punto porque la hija más joven estaba casada con el hijo más joven de Gandhi entonces eran miembros no de la misma familia pero eran amigos mucho antes de relacionarse y él fue a Bengala en ese momento y dijo ahora tu no violencia parece haber tomado otra forma y Gandhi dijo sí esta es mi violencia creativa la no violencia la no violencia creativa practicada a través del trabajo constructivo la no violencia practicada a través del brindar servicio a la gente no desafiando una ley injusta porque esa también puede ser una acción no violenta pero aquí se estaba hablando de una no violencia constructiva que Gandhi fue predicando y enseñando de una aldea a otra su mensaje como dije era tratar de entender la esencia de la religión propia fue suficientemente audaz como para decirles que él era un hindú nacido en India pero que creía en la espiritualidad y en el respeto por todas las religiones y dijo he estudiado el Corán mucho más de lo que cualquiera de ustedes lo he estudiado yo he estudiado profundamente el Corán tres veces y dijo yo sé cuáles son las enseñanzas del Corán y puedo decirles que el Corán jamás predica o enseña el que se asesina a los inocentes y esto es lo que ha venido teniendo lugar eso es lo que ustedes dicen que el Corán lo indica pero no es así y otro mensaje que le dio la gente de Noir Kali es que hay que ser intrépidos y audaces su definición de esta audacia es una definición bastante interesante él decía si se le pregunta a alguien quien es la persona más audaz en la tierra la persona respondería aquella persona que no teme a nadie es la más audaz es la más valiente y la respuesta es sí estás correcto en un 50% porque es nada más la mitad de la verdad la otra mitad de la verdad es la primera verdad es aquella persona que no teme a nadie es una persona valiente y la otra mitad es aquella persona que nadie teme a esa persona es la más audaz es decir la persona más audaz o valiente es aquella que no teme a nadie y a quien nadie le teme Hitler podría haber sido fácilmente denominado como una persona audaz pero sus colegas mismos le temían entonces no se le puede considerar una persona valiente de acuerdo con el lenguaje de Gandhi una persona valiente audaz es aquella persona que crea una atmósfera libre de temor a su alrededor a través de su vida es el modelo a seguir en la vida que Gandhi se produjo consigo mismo y el modelo que Gandhi describió mientras trabajó en Norcalí sobre lo que ahora escucharemos una canción cuya letra en español tienen en sus documentos vamos a tener dos canciones la primera la inicial y me declaro culpable por haber empezado sin haber escuchado el tune vamos a escuchar la primera canción y luego la canción y luego la canción la canción y luego la canción Amén. 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 Apertura el día de hoy. Esta es una oración a favor de la paz y es más que adecuada porque vamos a discutir algo que era la negación de la paz, el asesinato de Gandhi. En la siguiente canción que vamos a escuchar a continuación se hace referencia al valor, a la valentía que podría ser el primer paso hacia la paz. Sí, está equivocado. Esa es la que sigue. confusión de lenguaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 pero no eran así. Las personas que tenían derecho a voto eran personas con una educación por arriba de cierto nivel. La gente común, normal o sin educación o quienes tenían muy poca educación no tenían derecho a votar. Personas que tenían propiedades terrenos sí tenían derecho a voto y demás. Este fue un punto de cambio en la historia de India, un punto de inflexión. Después de las elecciones, las personas averiguaron que había tanto apoyo entre la gente, entre el pueblo, a favor de la exigencia de una independencia, porque el Congreso Nacional Indio había ganado por una mayoría importante. En ocho de los once estados de la India, fueron tres los estados en donde eran una muy pequeña minoría. Los estados donde había perdido el Congreso Nacional y no había ministerios del Congreso, en esos tres estados, allá en 1937 hasta unos cuantos años después, ninguno de estos estados tuvo un ministro de la Liga del Consejo Nacional, porque los musulmanes habían ganado porque los musulmanes en estos estados tenían una minoría. Y donde los musulmanes tenían una minoría, no necesitaban al electorado. Y aún en las elecciones generales podían ganar cuando eran mayoría, pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles políticos. Pero había lugares, especialmente en Uttar Pradesh, UPI, en donde las elecciones se realizaron casi conjuntamente entre el Congreso y la Liga. Tuvieron un manifiesto de elecciones muy similar los dos y decidieron que donde hubiese un solo candidato del Congreso y no hubiese un candidato de la Liga, entonces la Liga apoyaría al Congreso. Y viceversa, si solo había un candidato de la Liga y ningún candidato del Congreso, el Congreso apoyaría al candidato de la Liga. Esto sucedió durante la campaña de elecciones misma. Entonces, casi se daba por hecho que el Congreso ganaría de manera efectiva. Y bueno, la contraparte de alguna manera compartía algo, eso se consideraba algo por hecho, aunque no estaba por escrito por ninguno de los dos. Uttar Pradesh era y es el estado más grande de la India, probablemente sea el país más grande del mundo. Solo siete países tienen más población que el estado de Tepredes. El Congreso ganó por una mayoría absoluta. El argumento del Congreso fue, bueno, hemos ganado por una mayoría absoluta. No necesitamos entonces el apoyo de los musulmanes. La Liga musulmana y su apoyo no fue tomado en consideración por los del Congreso. Cuando la Liga esperaba que iba a poder compartir el poder, se llegaron a negociaciones. Y entonces la Liga musulmana exigió que tuviese dos miembros de la Liga como parte del ministerio. Esta constituida por unas 15 personas aproximadamente. Y el Congreso dijo, no, solo les daremos un solo lugar. La discusión era si iban a ser uno o dos representantes de la Liga. Y a partir de ese día se inició la lucha política entre el Congreso y la Liga musulmana. El gobierno británico necesitaba a alguien que pudiese oponerse al Congreso desde dentro del país y encontraron a un buen aliado en la Liga musulmana. Está escrito, hay evidencia escrita, en donde el vice rey le escribe al ministro a cargo de los asuntos de la India y al gobierno británico. Él se llamaba el secretario de Estado para la India. Le escribe el vice rey diciendo que, aun cuando Jinná se comporta de una manera que puede no ser muy cómoda para nosotros, tenemos que continuar apoyándole porque él es nuestro hombre. Y casi estoy citando las cartas, no exactamente las mismas palabras, pero decía que Jinná, Mohamed Ali Jinná, era su hombre. Y los británicos sabían que sin el apoyo, sin su apoyo a la Liga musulmana, esta última no funcionaría. La Liga musulmana sabía que sin el apoyo de los británicos, ellos no podrían crecer. Y el Congreso había ganado por mayoría y, por lo tanto, al Congreso no le importaba. Fue negligencia por parte del Congreso, lo astuto del gobierno británico, la Liga musulmana, lo que llevó finalmente a la partición de la India. Pero no me voy a adentrar en los detalles. Las discusiones continuaron en Delhi. Y una de las cosas, uno de los rumores y que aún prevalecen, después de 60 años desde la independencia, es que Gandhi fue el responsable de la partición de la India. Nada podría estar tan ajeno a la verdad que este enunciado. Porque él fue el hombre, fue la única persona que se opuso a la partición hasta el último minuto. Aún después de la firma de los documentos por el Congreso y la Liga musulmana a favor de la División de India, Gandhi trataba que esto no sucediese. Y dijo, bueno, muy bien, ustedes ya lo aceptaron, pues que así sea, que se parta el país, pero que esta partición se lleve a cabo una vez que los británicos abandonen India para que nosotros nos arreglemos entre nosotros. Y el Congreso dijo, no, eso no parece ser práctico. Y entonces la Liga musulmana exigía que no se decidiese que tanto la decisión de la partición y la realización de la partición se llevase a cabo mientras estaba dirigiendo al país los británicos. Eso llevó a la división de dos países. Y de hecho, por primera vez, se hizo público por una resolución de la Liga musulmana en 1940 que se llamó la Resolución de Lahore, o de hecho, en algunos periódicos se llamó la Resolución de Pakistán, que se fundamentaba en la creación de dos naciones. India, el país de la India, constituido por dos naciones, la nación hindú y la nación musulmana. Pero la Liga de los musulmanes no fue el primer partido en utilizar estas palabras, esta terminología, en 1923, 17 años antes de los hechos que ahora narró. Un líder hindú famoso, Sabarka, escribió un libro sobre el hinduismo y un libro en el que se decía casi exactamente lo mismo, las mismas palabras, que el país estaba constituida por dos naciones, la nación hindú y la otra parte era la nación musulmana. La idea, pues, provenía de 17 años y Sabarka, cuando se convirtió en el presidente del Masaba, en su discurso presidencial, él dijo mucho antes de que la liga musulmana haya declarado el que la India está constituida por dos naciones. El que la India está constituida por dos naciones, esta idea de India constituida por dos naciones es una idea que proviene de Khalil Gibran, un poeta famoso y sika, en el que hay un grupo de personas o un partido exigiendo que una parte del país se divida. Los hindúes son la mayoría, una mayoría abrumadora, pero aún así no es la totalidad de la India. Cuando se dice los hindúes son la nación, automáticamente se elimina o se margina a los otros. Esa era la condición digna de pena, que luego fue fácilmente aceptada y utilizada muy asustadamente por la liga musulmana, a favor de sus intereses, que nunca definió lo que ellos querían decir cuando hablaban de Pakistán hasta que se creó Pakistán. Ellos continuaban definiendo cada vez más y más, cada vez que hablaban de Pakistán, había algo más, un poco más, que decían en comparación con el Congreso, con la liga musulmana en lo que se describía como un gobierno interino. Y los líderes del Congreso, especialmente Patel y Nero, pensaron que era imposible trabajar de la mano con la liga musulmana. Eso también entonces se tomó en cuenta en la decisión. Entonces, les iban a dar un pedazo de terreno y con eso se iba a poder resolver la situación y cumplir con los intereses del Congreso. Pero también estaba el sabor del poder. La promesa que se había hecho por parte del gobierno británico en el Parlamento Británico, el Parlamento Inglés, era evacuar India el 19 de junio de 1948. Y Mount Patten, después de haber ido a India y haber hablado con ellos, llegó a la conclusión de que debían salir antes de esa fecha, pero se utilizó como un instrumento de maniobra. Él negoció entonces con el Congreso que daría la independencia 100 días previo, en lugar de a finales de junio, sería en agosto de 1947. Entonces, bueno, si continuaba a continuar la violencia, la experiencia era que sí, había un cierto elemento de verdad. Y el Congreso estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. Y luego hubo el asunto de dividir dos estados, Punjab y Bengala, que tenían mayorías musulmanas, pero eran pequeñas esas mayorías musulmanas. Y luego, Jinna dijo que tanto Punjab como Bengala debían ser Pakistán. Y el Congreso dijo, bueno, si hay un 48% de hindúes en un estado, ¿cómo puede volverse Pakistán? A final de cuentas, la sugerencia provino de que Punjabi y Bengala se dividiesen también de acuerdo con los grupos religiosos ahí prevalecientes. Gandhi estuvo en oposición a esto y dijo, si uno acuerda una primera vez esta división de que hay que dividir a Punjabi y a Bengala de acuerdo con los grupos religiosos, entonces, está uno aceptando el principio de la división de la India y en Pakistán, sin preguntar a la gente. Él estaba totalmente a favor de un país combinado. Pero, para ese entonces, Gandhi, más de una vez había dicho, por lo menos dos o tres veces había dicho en público y una vez por escrito, había dicho y escrito, ¿quién me escucha? Este era el, en aquel entonces, este era el sentimiento de Gandhi. ¿Quién me escucha? Los líderes políticos realmente no estaban dispuestos a escucharle porque sabían que sus puntos de vista no les convenían para sus propias estrategias en aquel entonces. Alguien una vez le dijo, bueno, si tú estás en contra de la partición de India, ¿cuál es tu solución? Y Gandhi entonces respondió, bueno, tal vez, tal vez esta sea la última esperanza que tengo en esta sugerencia. Pero él presentó un programa de nueve puntos que le presentó a Bonfaten diciendo que Jina, que era el líder de la obliga musulmán, que sea él el primer ministro de la India, que tenga el poder, pero el primer ministro para toda la India, no solo parte de ella, sino toda la India, que sea el primer ministro de toda la India. Que mantenga así su doctor al ministerio, pero al mismo tiempo asume la responsabilidad por la ley y el orden de todo el país. Que prometa también que no habrá un ejército privado establecido en el país. Y que si existiese una diferencia entre el Congreso y la Liga, yo trataré de convencer al Congreso que apoye mi idea. Pero si existe cualquier tipo de acto que la Liga musulmana quiera y que sea benéfico para todo el país, yo prometo que el Congreso apoyará a la Liga musulmana del Parlamento, aunque el Congreso sea la mayoría en el Parlamento. No realmente el Parlamento, sino la organización. El Parlamento que se formó después, el Parlamento que se formó después de la independencia. En caso de que esto no fuese aceptable, estas ocho diferentes condiciones y no fuesen aceptadas por Gina, entonces toda la propuesta, como paquete, tenía que sugerírsele al Congreso. El Congreso tenía que decidir Gandhi, entonces estaba a favor de un solo gobierno nacional. Pero nunca se dio la luz, sino hasta muchos meses después, cuando se convirtió en parte de la historia. Pero no fue aceptable. ¿Por qué hizo todo esto Gandhi? Es como la historia del rey Salomón. Y también es una historia elaborada, pero que es una muy buena lección. Dos mujeres acudieron ante el rey Salomón y a presentarle una discusión que tenían entre ellas sobre un niño pequeño. Cada una de las mujeres decían que el hijo le pertenecía. Una decía que era suya y la otra mujer decía que no, que le pertenecía a ella. Y era muy difícil poder saber a quién pertenecía el niño. Entonces le dijeron, por favor, rey Salomón, usted decida de quién es este niño. Salomón dijo, entonces, muy bien, podemos decidirlo. Vamos a cortar al niño en dos para darle una mitad a cada una de ustedes. Y ordenó entonces que trajesen a alguien para que cortase al niño en dos. Y cuando llegó con la espada, la verdadera madre del niño dio un grito diciendo, no, 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 por favor, deje al niño vivo, déselo a la otra mujer. No me importa, pero que el niño viva. Eso fue la sugerencia que dio Gandhi. Déjense la otra madre, pero que el país permanezca unido. Esa era la idea de Gandhi, el que el país no se dividiese en dos. Pero no era adecuado para cualquiera de las otras tres partes involucradas. Porque los británicos ya estaban haciendo planes para quedarse con la parte noroccidental bajo el control de un partido que había crecido bajo la sombra del gobierno británico. Y estaban confiados en que la liga no iba a seguir adelante sin el apoyo de ellos. Así es que si la liga asumía el poder, los británicos podrían manejar Pakistán mucho más fácilmente que India, que siempre había sido un país que luchaba contra los británicos. Muchos de los miembros de la burocracia estaban totalmente en contra del Congreso de la India. No querían que el Congreso tuviese el poder. Los consideraban sus enemigos. Entonces, a final de cuentas, se decidió que había que dividir a India. Esa noche, cuando no había televisión, pero cuando se hicieron los anuncios en la radio y se hicieron los discursos por parte de los líderes, es decir, Gina y Nehru, y también Von Patton, una mujer en el grupo de Gandhi, que después sería la primera ministra de India. Ella le leyó y le dijo a Gandhi que la decisión ya se había realizado y se habían firmado los documentos. En ese momento, Gandhi no conocía este hecho, sino hasta que la decisión ya era un hecho. Gandhi dijo, yo sospechaba algo así, pero ahora sé que así se hizo ahora que ya me dijiste que se hicieron los anuncios. Esa era la situación trágica política en la que lo único que tuvo Gandhi a decir es quién me escuchaba. Eso era lo único que decía. Hay muchos detalles más que podrían referirse, pero Gandhi como líder, Gandhi como un ser humano, sufrió particularmente por lo que estaba sucediendo en India. Gandhi estaba tan triste por lo que se había decidido en Delhi, como también estaba muy triste por Karachi, que se convirtió en la ciudad capital de Pakistán durante ciertos meses, posteriormente se transfirió a Islamabad, la capital. Pero Gandhi estaba tan triste por Delhi como por Karachi. Por lo tanto, Gandhi, bueno, la decisión ya había sido tomada por otras partes. Tenían sus propias razones para fundamentar esa decisión. Gandhi dijo entonces, bueno, es un hecho ya dado, pero mentalmente no voy a aceptar a Pakistán. Para mí voy a seguir considerando a India como un país completo. Y estaba teniendo planes, Gandhi, de ir a Karachi en febrero 8 y 9 de 1948, diez días después de su muerte. y Mohamed Ali Jinnah podría haber dicho estar en Karachi y trabajar con Gandhi a favor de la unidad entre musulmanes e hindúes. Sin embargo, eso no ocurrió porque el fundamentalismo se interpuso y acortó la vida de Gandhi. Diez meses, diez días después, él hubiera ido a Karachi a tratar de establecer algo que hubiera tenido sus propias repercusiones en India. De hecho, en aquel entonces, él ya había llevado a cabo dos cosas maravillosas al servicio de la paz. su caminata en Noachalee, que fue lo primero que él llamó su acto de sacrificio. En Calcuta, también, su ayuno a favor de la paz y también su ayuno a favor de la paz en Delhi. Claro que la historia no la esperó y su sentir fue su sentir fue como si un cuerpo hubiese sido golpeado y duele. Pero él pensaba que era cuando era como cuando todo el cuerpo se duele. La violencia era terrible. Una violencia que India nunca antes había visto. Se hizo la transferencia de la población es parte de la historia. fue la evacuación más grande de la historia de cualquier país. Cuarenta millones de personas tuvieron que cruzar la frontera ya fuese en una dirección o la otra. Cuatrocientas mil personas murieron. Y todo eso ocasionaba sufrimiento en Gandhi. Aún así, él dijo, bueno, de todas maneras trabajaré a favor de la paz en India. Y finalmente tendrá implicaciones de este trabajo en Pakistán y no solo en Pakistán, tal vez en el resto del mundo también. Gandhi empezó a ayunar allá en Delhi. Y cuando terminó el ayuno había tantos telegramas provenientes de Pakistán diciéndole, ahora nos damos cuenta cuán amable es usted a favor de la humanidad y cuán amable es usted para con nosotros al oponerse y cosas por el estilo. No estoy citando, pero ese era el sentimiento que prevalecía. Creo que me voy a detener aquí y en la siguiente canción se dice mi corazón sufre. Vamos a escuchar la siguiente canción, La agonía de mi corazón. La agonía de mi corazón La agonía de mi corazón la agonía de mi corazón y en la agonía de mi corazón y en la agonía de mi corazón y en la agonía de mi corazón Baja Bhaidana Koi Maan Mera Dil Hum Der Dejaan Mera Dil Hum Der Dejaan Mera Dil Hum Der Dejaan Amén. 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 cambia cuando hay temor. La gente cambia cuando hay avaricia. Si a uno se le promete algo, uno cambia. Si uno desea algo, puede uno cambiar. Algunas veces a un niño se le promete darle dulces para mantener con ello callado al niño. De hecho, si el niño no acepta, uno amenaza con golpear y entonces tiene lugar el cambio. A veces hay castigo o puede darse reconocimiento. Lo que sucedía en algunos de los sistemas en donde si uno aprueba un examen, recibe un premio y se lo reprueba, recibe un castigo. En los círculos religiosos se hacen promesas de poder entrar al cielo o si no, al infierno. Lo mismo. Gandhi dijo, podría haber cambio con una otra iniciativa, y la iniciativa era la de Satyagra. Pero sus sueños fueron derrumbados. El Congreso utilizó el nombre de Gandhi, pero no su filosofía. Un día antes de su muerte, Gandhi había hablado con el Congreso, que luego llamó su último deseo y testamento, en donde Gandhi sugería que el Congreso haría un buen trabajo si trabajaba a favor de la independencia del país y si ésta se lograba. Así es que ahora debiese el Congreso convertirse en una organización para dar servicio al pueblo. Y algunos de los miembros del Consejo, si ellos querían tener sus propios partidos políticos, pues que siguiesen adelante. Pero el Congreso como tal debiese convertirse en una institución organización apartidista, de servicio a la población, algo que nunca fue tomado en consideración por el Congreso. Su sueño era el de una India unida y libre, sueño que no tuvo lugar. Él pensó que debía haber armonía entre las personas de India, pero tampoco sucedió. Las personas no entienden o bien están mal informadas y me preguntan. Una pregunta muy interesante. Dicen, ¿por qué ese hombre le disparó a Gandhi? Gandhi debe haber cometido algún error. ¿Por qué? No había enemistad entre Godse y Gandhi. ¿Por qué le disparó? Y yo les digo, el error o la culpa o el error radica en que él amaba a su gente. ¿Por qué? ¿Por qué se crucificó a Jesús, a Jesucristo? ¿Él tenía alguna enemistad? ¿Por qué fue que Sócrates? ¿Por qué fue que se le ofreció una copa con veneno a Sócrates? Se dice que ellos murieron por los pecados de otros. Pero nosotros en la India solo podemos decir que Gandhi murió por nuestros pecados. Nosotros habíamos pecado y no habíamos aceptado su consejo. Muchos años después y solo antes de que yo me adentrase en todo esto, alguien me preguntó quién era el líder del movimiento de Gandhi después de Gandhi. Y yo dije, bueno, en confidencia dije que esto era Van Javi. Y tuve que decir cómo se escribe el nombre. Nadie había escuchado que esta persona había caminado 70 mil kilómetros y adquirido 4 millones de acres de tierra para distribuirlas entre las personas que no tenían tierras. Entonces, para con ello tratar de resolver el problema fundamental de la India. Pero bueno, este no es el momento de narrarles las historias de qué sucedió después de la muerte de Gandhi. Solo puedo decir que Gandhi murió, experimentó la muerte como la deseaba. Un año antes de morir, en enero de 1947, y no estoy hablando de 1948, no. Él murió el 30 de enero de 1948, un año previo a su muerte. Gandhi dijo a su nieta, si yo muero, tendido en una cama en el hospital o en algún lugar, tú puedes decirle al mundo que este no es el Mahatma que tienen en mente. Pero si muero, camino a participar en las oraciones públicas y alguien viene y me dispara y tengo el nombre de Dios en mis labios. Si no tengo la más mínima amargura en mi corazón sobre la persona que me dispare o me asesine, solo entonces puedes tú decir al mundo que este era un hombre que era devoto de Dios. Y ese Dios no era personal, como todos podemos entender, era un Dios que pertenece a todos y que es Dios para todos. Gandhi fue único, singular, porque no quería la victoria por un lado y por otro lado la derrota o el tener que ceder. Y creo que esto queda muy aptamente descrito cuando vemos o leemos a los grandes historiadores del mundo. Y un ciudadano británico, un historiador, Albert Gunby, dijo sobre Gandhi y leo una cita de su obra. ¿Ha existido alguna vez algún otro caso? Y este hombre ha escrito 21 libros de historia. ¿Ha existido alguna vez otro caso en el que un líder en una lucha de éxito a favor de la liberación política haya sido beneficiador no solo para su propio pueblo, sino también para con la nación que con su propia regla haya ayudado a su gente a liberarse? Gandhi hizo imposible el que las personas de mi país, es decir, Inglaterra, ha hecho posible que mi país continúe rigiendo India y al mismo tiempo él lo hizo de una manera tal que permitió que los británicos se retinasen sin descrédito o libres de desgracia. El servicio que Gandhi prestó a mi país es igualmente grande al servicio que él prestó a su propio país. Esto fue escrito sobre Gandhi. Hoy en día se está volviendo más importante, Gandhi. Podemos decir muchas cosas sobre él y la pertinencia de Gandhi y sus ideas. Tal vez se requeriría una cata más para hablar al respecto. Lo que yo espero para mí, cuando pienso en Gandhi, es hacer una búsqueda dentro de mí mismo para tratar de encontrar si yo puedo tener parte de sus pensamientos dentro de mí, porque Gandhi lo había prometido. Gandhi dijo, Después de que muera, tal vez ya no haya un Gandhi, pero tú debes estar seguro de dos cosas. Una es que aún desde mi tumba voy a estar moviendo las cosas y no voy a quedarme callado o a dejar que las personas se queden calladas y solas. No permaneceré silente, estaré activo. Esa fue una de sus promesas. Y la otra es que yo estaré dentro de todos y cada uno de ustedes. Parte mía estará en ustedes. Parte de mi alma estará trabajando dentro de ustedes. Y es por esa promesa que trato de averiguar si tengo algo de verdad en mí. Algo de la no violencia dentro de mí. Algo relativo a la sencillez en la vida dentro de mí. Algo relativo a la pureza de los medios dentro de mí. Y menciono aquí solo los aspectos esenciales del pensamiento de Gandhi. Algunos de los programas pueden cambiar de acuerdo con los diferentes países y los diferentes momentos en el tiempo. Pero la verdad, la no violencia, la sencillez en la vida y la pureza de los medios, todos esos principios, son los aspectos esenciales de Gandhi. Que si tenemos una parte de ellos en nuestro corazón, eso es brindar un verdadero homenaje a Gandhi. Para terminar este, Gandhi Kata con oraciones, parte probablemente, o toda la oración está traducida, sí, aparecerá en la pantalla. Pero tenemos aquí las oraciones dentro de esta última canción. Solamente la última parte de la oración o de las oraciones será lo que ustedes escuchen. Pero después de la oración, permaneceremos en silencio durante cierto tiempo. Y luego, en este momento, hay que hacer un anuncio antes de iniciar la oración. ¿Está apagado? No, está apagado el micro. Justo como el maestro dijo, vamos a permanecer en silencio durante la oración. Después, después, pasará a responder las preguntas que ustedes le han salido. Nada más que nos pide dejando descansar un par de minutos. Quienes quiera permanecer en el salón, yo les llame para hacerlo más rápido. Y cuando él ya se siente cómodo, entonces, poterá contestar las preguntas. Estamos listos. Están listos. Ram, Ram, Ram Ram, Ram, Ram Ram, Ram, Ram Ram, Ram, Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram Ram, 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 Ram Amén. 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 Nos piden cinco minutos y reanudamos. Amén. 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 Puede uno darse cuenta que hablan de su integridad y el esfuerzo que tratan de hacer para conocerse a sí mismos y vivir una vida diferente a la vida en la que estamos. Les agradezco pues mucho sus preguntas. Es imposible el poder responder todas las preguntas en 15 minutos y ciertamente ustedes lo entienden. No quiero llevar a cabo injusticias contra las preguntas que se me enviaron. De hecho, quisiera poder hablar con cada una de las personas de manera individual, porque el entender cada una de las preguntas me beneficia. es importante. Pero probablemente podríamos hacer lo siguiente. Si todavía sienten que su pregunta no fue respondida, tal vez los organizadores les puedan dar nuestra dirección y nos escriban y trataré de responder por escrito a sus preguntas. Entonces, después de este Gandhi Kata, tengo que detenerme. Les agradezco mucho. Después responderé a sus preguntas. Gracias. 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 A Mirna y a todos los organizadores. Entonces, creo que podemos ir continuando con ese Gandhi Kata, también en una otra forma, en una otra expresión. Gracias. Pues entonces, aprovecho para agradecer a todos ustedes su presencia. Agradecer, por supuesto, a Sri Narayan Desai, a los músicos que nos acompañaron, que fueron maravillosos. Gracias. Gracias. Quiero agradecer, por supuesto, la colaboración tan gentil y amable de Ora World Mandala y de todos los discípulos de la hija de Sri Narayan Desai, que estuvo aquí con nosotros, Patricia Méndez, todo el equipo, muchas, muchas gracias. Agradezco la amable disposición de la traductora, quien hizo un esfuerzo muy grande y a quien le agradezco especialmente al apoyo de TV UNAM, que como siempre ha sido también muy gentil y que nos permitirá hacer un programa televisivo más adelante con este material. Por supuesto, agradezco también a la sala, al auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo, a su equipo técnico, quienes verdaderamente no puedo decirles qué tan gentiles, amables y eficientes han sido. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Gabriela Lozano, a quienes todos ustedes conocieron, quien trabajó muy fuerte durante un par de meses para poder organizar esto, y a todo el equipo de DescargaCultura.UNAM. Muchas gracias a todos y los invitamos a estar en contacto con nosotros. Esperemos tener el gusto de contar con su presencia en futuros cursos. Muchas gracias, Gina Rayan Desai. Ha sido un gran honor haberte aquí. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.